El que no sabemos si es radioactivo es este tigre, imágenes que han estado en la red durante días, pero a ver, se vuelven a encender y lo tenemos que retomar, porque se le vio paseando en un tolo una camioneta por las calles de Parácuaro, habitantes de este municipio de Michoacán, observaron con sorpresa como las personas paseaban a un tigre de bengala con solo una cadena atada al cuello, en una calle donde, ¿qué crees, Vale?, había niños, había personas, ellos lo estaban jugando, es muy peligroso, lo decimos de nuevo, hay muchos días que esta noticia está corriendo en las redes sociales, pero vamos a investigar qué está pasando por allá, ¿no? No, además, sabemos que tener animales silvestres es ilegal, por lo tanto, si usted ve que su vecino o igual ve a una persona paseando un tigre, un pumo, un oso, lo que sea, de origen de como fauna silvestre, debe anunciarlo y debe denunciarlo a las autoridades para que, uno, rescaten al animal, pregunte de dónde salió, porque seguramente y lo más probable es que sea de procedencia ilegal, de procedencia ilícita. A ver, los animales silvestres no son mascotas, pero no nos quedan claros, lo que sí nos queda claro son los memes al respecto. Y esos sí son muy legales. Esos son muy legales, por supuesto, aquí viene el primero, por favor, Micho, mándalo desde cabina, aquí lo tenemos, cuando tu perro quiere ser tigre, pero no te alcanza para la cirugía, ¿qué tal? A mí me encanta, mira, para carnaval, Halloween, está, qué bonito. Le queda muy bien, por cierto, al perrito. Dice ese otro, vendo león, si usted no sabe de leones, no opine, por favor. Se ve raro, no quiero opinar porque no sé de leones, pero se ve raro. Yo le peinaría mejor la melena y a lo mejor sí pasa desapercibido, se confunde. Un bañito a ese león. Dice, se ven de tigre de siete meses, a veces escucha como que usted, bueno, va a escuchar como que ladra, por lo de la edad, espero ofertas, por favor, puros serios. Son estos animales que tienen problemas de personalidad, hemos visto en pericos que ladran, pericos que hablan, y por qué no a un león que ladra. Pues ese león también se ve medio raro este tigre, ni modo.